Hey, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hacer dos gelatinas para este Halloween. Va a ser una en forma de cerebro donde ocuparemos un molde, ya que no hay manera de hacerla sin un molde. Yo tengo esta, cuesta barato y ahorita que es Halloween se encuentra por cualquier parte. Bueno, aquí en México por lo menos se encuentra por cualquier parte. Y para la segunda vamos a necesitar un guante. Hay que lavar siempre el guante. Bueno, primeramente voy a decir que para la gelatina de cerebro, para que se desmolde bien, debemos primeramente de engrasar el molde. Se puede engrasar con poquitito, pero poquitito aceite, el spray, o así líquido, pero muy poquito. O la segunda opción es poner el molde, una vez que ya tiene la gelatina, es poner el molde en agua calientita y sumergirlo. Pero para esto es más conveniente usar un molde de metal que uno de plástico. De igual manera funciona. Y para esta vamos a cortar el guante. Necesitaremos una gelatina a base de leche. Por ejemplo, tengo esta que es de nuez, que la vamos a preparar normal. Y también vamos a necesitar la gelatina. Y también vamos a necesitar la gelatina. Y también vamos a necesitar la gelatina. Mi mano de gelatina. Como pueden ver, no me quedó mucho un dedo. Bueno, hay otros. Bueno, pero también es mi primer intento. Hubo un pequeño error. Pensé que estaba grabando, pero no, me equivoqué. Bueno, lo que yo estoy haciendo fue coger... Este es sellar con chocolate. Se llaman cranky. Y nos estoy poniendo con muñas. Puedes poner estos, puedes poner pasas también. O puedes poner nuez. ¡Gracias! 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 Esto es vainilla. Luego le vamos a echar un poco de vainilla. Un poquito. Alrededor. De la mano. Como que va a ir a poquito Algo así Ya tenemos nuestra Deliciosa gelatina en forma de Manita Con unas uñas que se pueden comer Y saben deliciosas Como se pudo ver fue algo muy fácil Simplemente necesitamos un guante La parte difícil es cortar los dedos Algunos se te pueden romper Pero no hay problema De todas maneras se puede comer Y ya nada más le enteramos Unos este ¿Cómo se llama? Y ya nada más le enteramos Seguían aquí o pastas o nuez Como tú quieras Y le bañé en panilla Para que supiera mucho mejor Ahora vamos a continuar con los sesos Ah Oh Wow Oh mis pobres sesos Bueno mi pobre cerebro No me quedó así muy perfecto Creo que le di demasiado tiempo Bajo el agua caliente Hay que darle menos Bueno yo voy a coger un cuchillón Y lo voy a cortar a la mitad Ya que le voy a echar Tantita vainilla Eso es para simular como que Tiene sangre A la mitad A la mitad Despacio Uh Le voy a echar En el centro Tantita vainilla Así que se despega Todo Todo Así Se ve delicioso Y también Le voy a agregar Unas cranky Este ahí al con chocolate Se lo voy a poner Al rededor del plato Para cuando le quiera cortar un trocito También puede comer un cranky Tú le puedes poner pasas Nueces O inclusive gomitas Y listo Con esto hemos acabado Nuestras dos gelatinas Una de sesos Y otra de una mano Bueno ambas estuvieron bien Y Te puedo decir que saben deliciosas Y A las personas que le invites Les va a gustar En especial por estas fechas Bueno técnicamente Se ha puesto el video Espero te haya gustado Y ya sabes que sigues subiendo Más videos como ese Bye Más videos como ese